Va a venir Nacho Fernández y el centro Espera a Vegetti, espera a Tony Medina también viene El centro para Mesa, el cabezazo, gol Gol, Garzotini Gol 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 Del Lobo Hasta aquí, 14 minutos y ya encuentra la ventaja el equipo de la primera división El centro pasado es Mesa, el que envía el cabezazo hacia el centro Y Pucho Garzotini ya sin resistencia del arquero Para meter el segundo cabezazo y adentro Gimnasia empieza a ganar el partido Y esto derrumba las expectativas del equipo Jugeño Veremos cómo hace para levantarse El equipo Jugeño, cartelo Pascutini Viene, la pedía otra vez Guaymas de vuelta Pero Pascutini no se dio cuenta Lo comieron entre dos Ya la sacó Nacho Fernández La pelota viene para Masola Viene Masola y lo grito, 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 lo grito, lo grito, lo grito, lo grité ¡Gol! ¡Gol! ¡Y gol de gimnasia! Termina encontrando sobre el final la posibilidad de liquidar Hay un buen pase largo con un equipo jujeño ya jugado en ataque Mazola que directamente evita la posición de Gonzalo Vicente Tomándola por arriba y pone el 2 a 0 cuando el partido ya se terminaba Primer gol con la camiseta del Lobo para Nico Mazola en 9 partidos Es final señores en Formosa, es final en el Estadio Romero Es final y victoria del Lobo Platense